Música Namaste Sardivino, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Muy bien Sardivino, vamos a comenzar con tu lectura del día de hoy. Va campana Sardivino, que es lo que significa la campana. Muy bien, para los nuevos que están llegando, les explico rápidamente que la campana es una energía de frecuencia muy alta, de una vibración en donde suceden muchas circunstancias en el mundo espiritual. Puede ser para limpiar, para protección, para traer paz, para traer fe, para traer salud. Es una frecuencia, puede ser cualquier frecuencia, inclusive el aplauso. Esto son ruidos, los ruidos, la música alta, la música con ondas electromagnéticas correspondientes. No es cualquier música. Todo eso significa una frecuencia muy alta que debemos utilizar para nuestro cuidado, nuestra protección, para manifestar lo que querramos. La luz, el sonido de la campana, cuando pase, cuando lo haga, por favor Sardivino, agradece por lo bueno y por lo malo que te sucede en la vida, porque todos estamos acá para aprender una lección o pasar una prueba o sencillamente redimirnos de cosas del pasado, tanto de la infancia como de otras vidas pasadas. Muy bien, ahora sí va campana y dejo de hablar porque es impresionante como me largo hablar. Si no, me van a detestar. Va campana Sardivino. Muy bien, hoy vamos a hablar, lo que están hablándome es de aprender. A ver, ¿vieron que desde que empecé a hablar, empecé a hablar de perdón y empecé a hablar de lecciones y de aprender? Bueno, creo que va por ahí nuestra lectura de hoy, ¿sí? Reina de bastos, como primera energía para ti, es una energía impresionante de decisión, ¿sí? Es una decisión que has tomado, estamos hablando del pasado, que has tomado, que has cambiado, que has trabajado. Vamos a ver de qué se trata esa decisión. ¡Oh, por Dios! Una decisión de conectar con tu potencial, ¿sí? Con tu poder interior, con tu ser divino, literalmente con tu ser divino. ¿Has tomado la decisión o vas a comenzar a tomar o tienes la intención de, estás en ese camino de tomar decisiones para despertar ese poder que está dentro de ti? Mira tú, como dice una amiga mía, mira tú. Viajando es un ocho de oros. El ocho de oros habla de un proceso de recuperación, ¿sí? Hay muchas nubes en esta energía, en esta carta, sí. Hay muchas nubes oscuras, muchas montañas, pero allá atrás, allá, allá, muy atrás, está el sol trayendo un nuevo día, un nuevo amanecer, un nuevo comienzo, ¿sí? La carta de los amantes, dentro de tu energía propia, a mí me gusta, habla de las posibilidades que vas a tener dentro de esa circunstancia que estamos hablando, ¿sí? Dentro de un despertar, dentro de un conocimiento o dentro de un trabajo nuevo. Si estamos hablando de otras opciones de la vida, ¿sí? Acá hay una reina de basto que toma una decisión según su potencial para comenzar un trabajo nuevo que tiene y va a tener muchas opciones, ¿sí? O le va a ir muy bien. Va a encontrar casi que diría su pasión por la vida, ¿sí? Eso es fundamental, encontrar su propósito. El propósito de vida, ser divino, es aquello que a ti te gusta hacer y que te pasan las horas y horas y horas y no te das cuenta del paso de las horas. Bueno, ese es el camino, ese es el trabajo que a ti te va a rendir felicidad. A veces no podemos hacerlo. Bueno, entonces comienza a pensar cómo hacerlo. Última energía, me falta una última energía, por favor. Ah, por eso me estaban diciendo perdón. Mira tú. Bueno, doy con el mira tú hoy. Déjame arreglar acá. Tenemos el aislamiento, tres de espadas y la reina de copas. En el hoyo Zen trata de una persona que estuvo o aún está llorando mucho y está sanando a través de las lágrimas. Acá no es un sufrimiento por ser sufrimiento. Que puede ser, para algunos casos puede tratarse de un sufrimiento que tiene que ver con un amor. Sí, porque tenemos la carta de los amantes aquí. No podemos evitar eso, ¿sí? Pero a mí me gusta pensar que si es de un amor, hay una reina que se dio cuenta de que el camino debía cambiarse. Todavía no puede soltar algo que tiene que perdonar. Tiene que perdonar y perdonarse. Tiene que perdonar y perdonarse y aprender. Y va camino a sanarse, ¿sí? Es una lectura que me gusta para iniciar. Me gusta que las personas, que mis seres divinos estén en un proceso de ese tipo. Es verdad que en el presente, ser divino, te veo y siento que no has pasado muy bien, que digamos, ¿sí? O sea, con ese, con ese, pero a ver, esa carta, ese ocho de oros o viajando, es como que comienzas un nuevo viaje en tu vida, ¿sí? Muy bien, vamos a, me encanta este tarot, miren qué belleza. Vamos a preguntar, clarifícame la reina de bastos. Vamos a clarificar cada carta y luego vamos a entrar a trabajar según lo que vaya saliendo, ¿sí? Acá, yo siempre digo, lo que no tengo aquí son planes, ¿sí? Acá es todo de espontaneidad y todo, todo va correspondiente a lo que la espiritualidad quiere decirte, ¿sí? O lo que tus ancestros te quieren enviar mensaje a través de mí. No está saliendo la carta, por eso sigo hablando. Bueno, no te olvides, ser divino, de suscribirte, dejarme un mensajito. Bueno, y clarifícame la reina de bastos. Reina de bastos, gracias. Uy, la carta de los amantes nuevamente. Uy, esta reina de bastos para muchos de ustedes tiene que ver con un amor. Y un amor muy potente, ¿eh? Un amor de esos amores que se te ponen los pelos de punta, ¿sí? Es un amor que está protegido por la espiritualidad. Qué bonito. En la carta del emperador y la carta de los amantes, ¿sí? Vamos a ver qué hay abajo el mazo. Ok. Hay algo que tú estás esperando que se dé, que se concrete. Para muchos de ustedes, voy a mover la cámara que no se ve. Para muchos de ustedes tiene que ver con una, con una, tengo mucho poder acá, ¿sí? Con una decisión, una decisión que va a cambiar el rumbo de sus vidas, literal. Esto está en el pasado. Puede ser que esté en un pasado muy lejano o en un pasado más reciente. Pero aquí yo veo que tienes que tomar una decisión que va a cambiar tu potencial como ser divino. O sea, es una decisión que, por eso que decía esta carta, que cambia el rumbo de tu viaje de vida. Con razón. Ya voy a ir a preguntar quién es ese emperador. Clarifícame la carta del viaje. La carta del viaje. Que salte, por favor. ¡Wow! No me salta. Ahí. Vamos a ver qué tiene que ver. ¡Ah! ¡Ah! El cansancio. Algo que te cansó mucho. Por eso es que tienes que tomar. Hay algo que te está cansando, ¿sí? Hay un cansancio de llevar muchas responsabilidades a una pareja, por ejemplo. Y un cansancio de mucho trabajo en lo laboral. Hay mucho cansancio acumulado. Acá hay reprimido para colmos. Y con razón, acá teníamos una situación de cambio absoluto. Acá hay un cambio absoluto que sí, lo has hecho, lo vas a hacer. Es un cambio en lo laboral, un cambio en las decisiones de pareja. Ya vamos a ver la pareja en sí, pero esto acá es más general, ¿sí? Son lecturas generales. Acá hay un cambio porque quizá te sentiste en una relación en donde tienes que perdonarte a ti mismo porque quizá seas tú, ser divino, que te has esforzado mucho en una relación. Puede ser una relación laboral, ¿sí? Algo a decir que puede ser en una relación laboral porque tu primera energía tiene que ver con el trabajo, con el movimiento y con las decisiones, ¿sí? Entonces, puede ser que esta cuestión del cansancio y de luego esta necesidad de sanar tenga que ver con algo que tú tienes que soltar, ¿sí? Tienes que soltar y aprender a no cometer los mismos errores. Puede ser una amiga o un amigo, una persona que está dentro de tu entorno familiar o laboral, repito. Si tengo mucha carta de Géminis presente, en donde hay una cuestión de protección hacia ti. ¡Guau, qué fuerte! Quiero saber qué significa la carta de los amantes aquí. Quiero saber qué significa la carta de los amantes, de los enamorados, dentro de tu energía. ¿Por qué esa indecisión? Clarifícame. Me dicen que es tiempo de soltar rencores y soltar cargas del pasado. Esas cargas del pasado, ser divino, las llevas en tu alma, ¿sí? Entonces, es hora de empezar a soltar. ¿Por qué? Porque el perdón es un acto de amor propio, ¿sí? Es un acto de amor propio. Es sacarse de este peso de encima, ¿sí? No es un favor a los demás, es un favor hacia ti mismo, ese perdón. Si te ha dolido algo, porque acá veo tus lágrimas, ser divino, hay algo o una situación que te ha hecho mucho daño, que has llorado mucho, que has drenado mucho, ¿sí? Es hora de dejar de cargar con esto. Es hora de, mira, no es un favor que tú le haces al otro. El otro, en realidad, lo que hace es no cumplir tus expectativas, ser divino, ¿sí? El otro no sabe ni quizás que el daño que te hizo. A ese punto llega la cuestión. Entonces, corresponde a ti curar tu herida. Es como que tengas una herida y viene una persona y te pasa el dedo y te lastima. Pero esta persona no sabe que tú tienes esta herida. Esta herida precede al daño, ¿sí? Es una herida que tú tienes de antes, de mucho antes. Entonces, viene una persona, dice algo y a ti es como un detonante hacia algo mucho más profundo. Pero, en realidad, la otra persona no te está lastimando tanto. En realidad, la herida tú ya la tienes. Simplemente es un detonante. No sé si me logré explicar, ¿sí? A ver, ser divino, aquí te tengo que decir algo. Todos en la vida cometemos errores. Tus padres, tus amigos, tus parejas. Nadie es perfecto aquí. Todos somos imperfectos. Así que, basados en eso, vamos a trabajar. La carta de los amantes tiene que ver con un tres de copas. ¡Ay! Nueve de oros. ¡Qué interesante! Quiero que vean. Y el carro. No, el carro no es. ¡Oh! Tiene otra carta que no la había visto. Un dos de bastos. Y un caballero de bastos. Acá tengo mucho fuego y mucha independencia. O codependencia. Sí, no es independencia. Codependencia o esperando algo. Es como que tú estás esperando que alguien resuelva sobre algo. Puede ser, para algunos, puede ser que haya un triángulo amoroso. Sí, o tres amigas que tienen un conflicto ahí. Tú estás esperando, básicamente estás esperando algo o que se te dé una oportunidad. Pero es que todavía no tomas la decisión, ¿sí? Estás, estás dentro. Estás observando, pero todavía estás dentro de la idea, digamos así. Tienes una idea que quieres llevar a cabo. Yo, pueden ser mil opciones, ¿sí? Puede ser una idea de salir de viaje con amigas. Puede ser un triángulo amoroso que tienes la duda. Tienes la desconfianza acá y todavía no concretas. No sabes, ¿sí? Si será o no será. Pero tú estás en una actitud de 9D de bastos. En una actitud de decir, bueno, que se presente lo que se presente, que yo soy capaz de enfrentar lo que sea. ¿Por qué? Porque tú estás muy cansada y cansado de cargar con cosas que quizá no te correspondan, Sardivino, ¿sí? Voy a dejar el 3 de copas arriba. El 3 de copas. Me repiten que hay un dolor en tu alma profundo que no tiene que ver con personas, sino que está dentro de tu alma, dentro de tu espíritu y como es alma, dentro de tu cuerpo también, ¿sí? No sé por qué siento la gran necesidad de decirte que todos nos equivocamos, Sardivino, ¿sí? No hay nadie perfecto ni nadie santo. Estamos lejos de eso. Clarificame el 3 de espadas. ¿Por qué mi Sardivino está llorando? Quiero saber por qué está llorando, aunque ya lo sé. Pero bueno, soy más curiosa, quiero saber cómo hacer para ayudarte, ¿sí? Esta es la que se dio vuelta. El erofante. Quiero que observes esta ilustración de este tarot. Es una persona que... O sea, necesitas aprender mucho o estás en ese proceso de aprender mucho. El erofante es una persona que se aparta y empieza a... No es el erof... Sí, está perfecto. Vas a apartarte porque vas a organizar tu vida de otra manera. Vas a planificar y vas a organizar. Vas a poner otras estructuras en tu vida a tal punto que las personas van a pedirte consejos. Es como que aprendes una lesión que deberías aprender. Es como que no hay escapatoria. En el momento en que tú aprendes a soltar las cargas, lo que te tiene cansado o cansada, aprendes a hacer el control de tu vida, ¿sí? Con el emperador. En temas de amor, aquí hay una dualidad en el tema de amor, ¿sí? Tengo muchas cartas de seis, del arcano seis. Los cambios ya se dieron. Los cambios son fantásticos porque te lleva a ese cambio a querer... Es el cinco, ¿sí? El cinco habla de cambios. El número cinco, el papa, el erofante, habla de cambios... Cambios que van a... ¿Cómo te explico? Es como que vas a enseñar a otros con tus errores. Es como que les vas a dar consejos a otros, al divino. Vas a ser muy sabio a partir de ese tiempo. O vas a hacer algo... No te digo mundial porque no tengo la carta de grandes cosas, pero en tu día a día, la gente se va a sentir como atrapada por tu magnetismo. Si tienes mucho carisma, al divino, eres una reina de bastos. Tienes muchos carismas y si no lo tienes, lo estás despertando. Tienes muchos carismas y si no lo tienes, la gente se va a sentir como atrapada por tu magnetismo. Como una sanidad de madre a hija, algo que te hace mucha ilusión, ser divino, mucha. Alguien del pasado que te da mucha ilusión, que puedan tener ese perdón mutuo. Y ahí van a sanar sus dificultades pasadas, ¿sí? En lo laboral vas a tener muchas opciones laborales, financieras, para comenzar algo. Pero es algo que tú vienes queriendo hacer hace mucho. Para otros es algo tan concreto como poder comprarse su casa. Es algo que tú añoras desde hace mucho tiempo. Comprar tu propiedad privada, tu casa, ¿sí? La sanidad viene desde el perdón. Desde el perdón y considerarte a ti como importante, súper importante. Ahora vamos a preguntar, ¿qué siente tu personita especial? ¿Qué siente la personita especial de mi ser divino? ¿Qué siente? Vamos a hablar solamente de amor aquí. ¿Qué siente? ¿Esto es que siente? Oh, está como esperando un momento propicio el colgado. Esta persona, clarifícame, vamos a ver, está como pausada su situación. Tus relaciones amorosas en general están como pausas, ¿sí? Hay mucha indecisión aquí. Vamos a ver, vamos a ver todas estas cartas. Nueve de pentáculos. Paje de espadas. Hay alguien que te observa mucho. No te quita la mirada de encima. Reina de copas. Caballero de copas. Y alguien que viene a traerte algo, ¿sí? Mira esta carta. Es alguien que te ofrece ayuda, alguien que quiere apoyarte en el amor, un sentimiento. Y mira la reina de copas como está ahí, predispuesta a aceptar ese amor. ¡Wow! Ahora, esta carta del nueve del pentáculos es una carta de, por eso la indecisión que vengo diciéndote desde el principio. La indecisión que tú tienes, muchos de ustedes, tiene que ver con una relación, para algunos es de pasado, porque tengo seis de copas acá. Una relación que anteriormente no fue buena, ¿sí? Que había, es como que fue muy cansador o cansadora. Puede ser una amiga, amigo, alguien que tú quieres. Colócalo en tu realidad. El tema es que tú estás hoy por hoy diferente. Tú ya no eres la misma. No eres el mismo, ¿sí? Tú tienes un nueve de pentáculos acá, que habla de una persona que está como superada, como que va camino a superarse sus propios traumas emocionales, sus propias épocas difíciles, sus cargas, ha perdonado, se ha logrado perdonar, no tiene dificultades. Y te veo a ti como más segura o segura de donde quieres llegar. A tu personita especial la veo como que mira, 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 pero hace poco. Clarifícame qué es lo que va a hacer. Siente mucho, te controla mucho. Si están en comunicación cero, si están en comunicación cero, es una persona que por el momento está observando, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que va a hacer. Cuatro de copas y el ermitaño. Bueno, va a continuar, discúlpame, pero va a continuar en el pensar que te ama, quizá te ama, sí, te ama, sí, porque está observando las copas, tiene sentimientos, pero como que está preocupado más con su propio bienestar, sí, el erofante está caminando o buscando algo, es como que todavía busca algo, está el colgado y el erofante y el cuatro de copas, es como que está todavía triste, triste por algo y que no ha podido, digamos, perdonarse por algo. Hay algo que esta persona se culpa, puede ser que se culpa de lo que haya hecho en el pasado, puede ser que se culpa, está como triste, sí, muy triste y muy solitario, muy, muy solitario. Esta persona está muy solitaria, muy encerrado en sí mismo y a ti te veo como una persona que ya no quiere complicarse mucho, sí, no quiere. Como que ya has aprendido mucho o ya has llorado mucho, el carta del 22, sigue hablando de la indecisión y de los caminos que tienes, sí, es verdad, alma gemela, pero tienes dos caminos. Bueno, disculpe, Sardivina, no voy a cortar videos, repito, acá, esto es importante que lo entiendas, ¿se acuerda que tengo cartas de los amantes tanto en tu energía como en las preguntas? Bueno, esto lo confirma, sí, la carta de dos caminos, tienes dos caminos en esta lectura. Lo que te puedo decir como un consejo es que deja el sufrimiento atrás, aprende lo que tengas que aprender, reflexiona la enseñanza que te deja lo que tienes que aprender, reflexiona, puedes negociar, negociar, puedes tener dos opciones, puedes negociar con esta persona de interés y tener nuevos compromisos, nuevas, construir desde lo nuevo, sí, o puedes, es como que dejas un legado, sí, tú vas a dejar un legado porque eres una persona muy amable, muy afectuosa, muy carismática, entonces eso es como que te importa más quizá que tu viaje de vida sea beneficioso y alegre, sí, una cosa por ahí va, entonces por eso es tu incrucijada, esa incrucijada que tienes es entre esas cuestiones. Voy a pedir dos energías de este oráculo, ¿qué debe aprender mi ser divino? Bueno, ¿qué debe aprender mi ser divino, por favor? ¡Opa! Bueno, básicamente debes aprender a relajarte, a tomarte las cosas con calma, a esperar sin pedir cambio de nada, o sea, sin pedir que el otro cambie, debes aprender a manifestar lo que sientes, sí, expresión emocional, a no justificar al otro, sí, a no esconder lo que sientes, y tienes que aprender que tus ideas son excelentes, acá hay algo que crece, que se construye, ¿es buena idea? Sí, es una idea buena, pero se tiene que regar, se tiene que alimentar, debes aprender básicamente a tener paciencia, cosa que a mí no me gusta, a esperar que sea el momento de crecimiento, de construir, y de expresar lo que tú quieres, porque si no expresa, el otro no, es adivino ser divino, literal, el otro no va a poder saber qué es lo que te está pasando dentro del alma, o qué es lo que tú esperas, ¿sí? o de la vida en general, ahora vamos a hacer una síntesis, ¡ay, qué cantidad de cartas que saqué hoy! Nunca se sabe la cantidad de cartas que puedo sacar yo, muy bien, vamos a mezclarlas, y vamos a hacer una síntesis de tu lectura, una síntesis es algo que me clarifica muchas cosas, a ti y a mí, ¿sí? en el sentido de, digamos, de hacer un resumen de la lectura, ¿sí? ¿de qué? acá hay mucha indecisión, ¿sí? tienes que aprender muchas cosas, todos tenemos que aprender muchas cosas, habla del perdón a esta lectura, ¿sí? del perdonarte a ti y a otros, no te sientas como que, ¡ah, ok! vamos a ver qué signos, vamos a ver qué signos te prevalece en tu lectura, o de tu persona especial, o de alguien, no te puedo creer, acá hay mucho capricornio, ¿eh? tres capricornios, mira lo que es esto, tres capricornios, y un sagitario, voy a tirar de nuevo porque la verdad que hay como tres personas que te rodean a ti que tienen que ver con la energía de capricornio, una energía de control y de mucha, ¿de qué? dime qué, Pisces, Leo, Virgo, Virgo y Escorpio, muy bien, ahí quedó, en los cuatro signos, ahora sí vamos a hacer el resumen, Sardivino, déjame saber a dónde tengo que cortar, ahí va, resumen, ¡opa! el amor prevalece en tu vida, o sea, aquí el mensaje es, por favor, Sardivino, date la oportunidad del amor, de recibir, de dar, esta reina de copa está dando el amor, ¿sí? está ofreciendo el amor, o hay alguien que te ofrece el amor, Sardivino, mucho, aunque hemos visto que tu lectura, tu personita especial está como estancadito, ¿sí? y tú estás muy cansada, y estás indecisa, pero aquí hay alguien que dice, yo quiero amar, en la misma medida de que me amen a mí, acá hay un barco, hay alguien que está llegando, ah, mira tú, hay alguien que está llegando, el amor, ¡wow! nueve de pentáculos, permítete amar, y al mismo tiempo, disfrutar, de tus, independencia, no significa, que pierdas, esa independencia, ¿sí? puedes amar, y puedes ser tú misma, no tienes por qué ser lo que el otro espera, entonces el mensaje es, puedes ser una reina de copas, y también puedes tener independencia, y ser, tener tus momentos, para ti, tu independencia, puede ser una casa, en diferentes lugares, pueden ser, no vas a perder lo que ya lograste, no vas a perder tampoco, tu trabajo, o algo así, tú tienes como, la indecisión de, dar mucho, y perder lo que lograste, vamos a ver, el amor, el amor, voy a ser literal, el amor, no siempre trae lágrimas, sino que sana, sana y coloca orden, ¿en qué? en la, en los, en los pensamientos, paje de espadas, en las, en la, coloca orden, en las formas de pensar, en las perspectivas, también coloca orden, en lo que tú vas a buscar, en esa relación, depende de lo que tú busques, en una relación, o en una situación equis, tú estás buscando, va a depender de lo que tú quieras, del otro, para comenzar ese nuevo viaje, con esta propuesta romántica, no lo puedo decir de otra manera, en donde hay, personas que te quieren, te ofrecen, desde el corazón, acá hay una persona que te ofrece, y una persona que dice, ¿a quién será que se lo doy? una persona que te ofrece, una oportunidad, o un, o una forma de compartir contigo, el peso que lleva, si, te quiere compartir, la vida, literal, una persona que te quiere compartir la vida, esta persona, esta persona viene liderando, es un emperador, es una persona que no va a desistir, de ese amor, no va a ser, no le importa lo que opine el resto, no le interesa, esta persona que tú estás pensando, tiene mucho poder de decisión, a pesar de que, ha estado pausado, o ha estado ella pausada, tienes dos caminos, para tomar, y decidir, o, hay un camino, que te vas a sentir, muy cansada, como que la responsabilidad, solamente la tienes tú, y hay otro camino, rey de espadas, y hay otro camino, que te va a llevar, a ser más racional, de esa manera, sales de, un estado de sacrificio, y de defenderte, a ti misma, y de ponerte a la espera, ¿sí? Para poder celebrar, tres de copas, para poder celebrar, todas las opciones, que tienes, en la vida, en lo laboral, en lo amoroso, y colocarte, con ganas, y pasión, a trabajar, en tu ser interior, en lo que tú quieres, en lo que realmente necesitas, a trabajar, en qué es lo que, quieres manifestar, en el amor, básicamente, y de esa manera, la espera, la espera va a llegar, desde el momento, en que tú manifiestes, correctamente, hay una persona, que te entrega algo, puede ser, de cualquier época, y esa, y esa entrega, te potencia, es una entrega, de algo que tú, te motiva la vida, ¿sí? Te hace ser, más proactiva, reina de bastos, y te, te entrega, te hace como, superar, cualquier obstáculo, la carta del dominio propio, de los amantes, de tener empatía, y de tener poder, vamos a hablar así, tener poder propio, de tomar tus propias decisiones, vas a, vas a empoderarte, en este camino, vas a empoderarte, y vas a empoderarte, mucho, muy bien, ser divino, vamos a hablar ahora, de las, de las, de las vidas pasadas, ¿sí? Si tú no crees, en las vidas pasadas, este es un oráculo, de Brian Weiss, que me encanta, es un oráculo, de Brian Weiss, de vidas pasadas, si tú no crees, simplemente, lo aplicas, por ejemplo, en la niñez, adolescencia, y adultez, o sencillamente, lo tomas, en la vida presente, vamos a ver, qué mensajes te da, las vidas pasadas, generalmente, queda algo pendiente, y si no queda algo pendiente, que a resolver, periodo greco, romano, generalmente, queda, situaciones pendientes, por eso estamos reencarnando, en la tierra, si no tuviéramos nada pendiente, ya estaríamos en dimensiones, quinta, sexta, séptima, y no tendríamos necesidad, de estar encarnados, si estamos encarnados, ser divinos, porque todavía no llegamos, a la perfección, y estamos lejos de eso, ¿sí? Entonces, siempre tenemos, deudas pendientes, de otras vidas, acá se dio vuelta, lesiones y bendiciones, en la vida presente, el tiempo, llegó el tiempo, de que disfrutes, de esas, bueno, de lesiones y bendiciones, las cosas son, de esa manera, primero viene la lección, y después viene la bendición, en el periodo greco romano, tiene que ver con, tiempos, en donde tú, eras, como muy, déjame pensar, esta carta, me sale, millones de veces, cuando hago esta lectura, escriba, o escritor, dame una, más, de futuro, una más, una carta, una energía, más de futuro, o clarifícame, el escritor, es como que escribes, otra vida, o escribes, otra historia, y así, literal, a través de esas bendiciones, y de esas lesiones aprendidas, escribes otra historia, me dice que no, muy bien, cuando me dice que no, me dice que no, o sea, hecho, ahora voy a preguntar, qué es lo que traes, qué es lo que traes, de ese periodo greco romano, la época de la edad media, sí, qué es lo que traes, pendiente, seis de copas, ardebino, traes pendiente, wow, fuerte, que no supiste elegir, en esa época, no te dieron la opción, de elegir, con razón, con razón, en el presente, tienes tanta dificultad, de elegir, en el pasado, no te dieron opción, a elegir, estaba como, tenías que hacer, lo que se esperaba, de ti, y bueno, era el periodo greco romano, que se puede esperar, estábamos muy antiguos, en esa época, entonces, no se te permitió elegir, y qué pasó, nuevamente, no te permitieron, tomar decisiones, sí, por eso que, hoy en esta vida, te cuesta tanto, o quieres, tener esas opciones, y nuevamente, la carta del viajando, como que, acá arriba, vienes tú, sí, vienes con, dificultad, en tu viaje, no te permitieron, eh, quiero saber, qué es lo que debes sanar, en esta vida presente, con respecto a esas decisiones, que no pudo tomar, mi ser divino, en su pasado, hay decisiones, que tú quisiste tomar, y no las pudiste tomar, por más que quisiera, que debes sanar, que debes sanar, la carta del papa, debes sanar, acá habla de mucho estudio, debes sanar, debes aprender, o cambiar, que, ok, que no todo tiene que ser, controlado, ¿sí? ¿por qué? porque el papa, es una energía de control, de, de ser un líder, que quiere tener todo, planificado, y organizado, entonces tienes que aprender, ser divino, a que no todo, tiene que estar, estudiado, o planificado, o, eh, tienes que, eh, direccionar, o dirigir, al otro, o decirle al otro, qué es lo que tiene que hacer, no, tú tienes que aprender, a fluir, a soltar, ¿te acuerdas, que empezamos a hablar, de que debes aprender, a perdonar al otro, o sea, no tienes que intentar, que el otro sea, como tú quieres que sea, no, esa es la lesión, que tienes que aprender, en esta vida, te vuelve a salir, o sea, estoy tomando, tus energías, si, yo no saqué, tarón nuevo, en esta vida, wow, tengo la carta, del siete de pentáculos, el colgado, y la reina de copas, en esta vida, tú vienes, a sacrificarte, por otros, ¿por qué? ¿por qué ser divino? tienes que aprender, a desorganizarte, mira lo que te voy a decir, en el caos, en el caos, está el cambio, ¿por qué? porque si tú no, no destruyes, lo que está, ya organizado, en tu mente, no cambias, esa idea, esa forma de pensar, de que debes sacrificarte, porque, porque es como, que te enseñaron, ¿sí? te enseñaron, en esta vida, o en la vida pasada, te enseñaron, que tendrías, tenías que sacrificarte, por el resto de las personas, ¿sí? tenías que ser muy caridoso, caritativo, compasivo, que está perfecto ser divino, eso es lo que todos buscamos, pero, una cosa es, es, hacer amables, ser atencioso, ser empático, y otra cosa, muy diferente, es que sacrifiques tu vida, por eso, sacrifiques, lo que tú quieres, clarifícame, vida presente, o vida futura, mejor dicho, ¿qué significa el escritor? ¿qué es lo que tiene que escribir? ¿qué es lo que tiene que escribir, mi ser divino? ¿qué es lo que tiene que escribir? Bien, es un caballero de bastos, ves una moto, que va aceleradísimo, va con un árbol, agarrando un árbol, y va con una mochila muy cortita, muy poca cosa, no carga mucho, tienes que aprender, a no cargar con tantas responsabilidades, ¿sí? cargas con poco, debes aprender a tomar iniciativas, básicamente tomar pasión por algo, y debes vivirlo, simplemente disfrutarlo, hay experiencias que vas a dejar como legado, me dicen, es lo que siento, la palabra legado, clarifícame que, clarifícame que debe escribir más, mi ser divino, en el futuro, o en una vida futura, no nos gusta pensar, que tenemos que venir con otra vida, ¿no? a mí, en lo personal, estoy luchando, para que eso no se dé, en la tierra, no quiero volver a reencarnar, en la tierra, por favor, quiero quedarme, desde el otro lado, o otra dimensión, donde no predomine, la maldad, por favor, ¿qué debe aprender mi ser divino? no me salta, ¿eh? ¿qué debe aprender mi ser divino? o, ¿cuál es el consejo? y no me salta, así que la voy a tomar, ahí está, bueno, ¿se acuerdan que empezamos hablando del perdón? acá debes aprender a perdonar, a tu madre, a tu padre, desde la niña interior, desde el niño interior, que está lastimado, en cuanto a sentimientos, a alguna reacción de rechazo, de abandono, o alguna herida del alma, y debes aprender a comunicarlo, paje de espadas, el paje de espadas habla de comunicación, de expresar, ¿sí? de expresarlo desde la racionalización, ¿por qué no? y desde los sentimientos, de esa manera, cuando tú puedas hacer eso, de expresar o de observarte con amor a esa niña interior, a ese niño interior, y te puedas comunicar, ¿cuál fue el dolor de estas vidas? en donde no te permitieron decidir nada, ¿sí? te vas a perdonar, esta lectura va del perdón propio a ti mismo, y perdón hacia los que te hicieron daño, es algo que tú puedes hacer milagroso por ti, es algo del pasado, que traes muy, muy arraigado, muy, uh, ahora sí, terminamos la lectura, que me fui, al carajo, me fui 40 minutos, perdón, ser divino, ahora sí, namasté, lo ojos, ahora sí, lo ojos, lo ojos, lo scribais, lo svil Dam�om, lo ojos, vamos a apoyarla, Gracias por ver el video